La capital del Valle contratará un grupo importante de adicional de guardas de tránsito. Entre 80 y 100 hombres y mujeres será el grupo a contratar una vez termine y se levante la ley de garantías en el país. Será el apoyo y refuerzo para adelantar operativos de taxis y motos especialmente en la ciudad. Acciones que se adelantarán con motivo de las obras de construcción de las 21 mega obras. Cali así tendrá garantizado el orden vehicular y la movilidad deseada y esperada por todos los caleños. Llega con este grupo una alternativa de tranquilidad y funcionalidad para la ciudad.